Tú que te creías tenernos controlados, tú que no ves que el dinero te ha cegado, tú que ahora estás en el poder, espero que algún día te hayas empicado. Maldito gobernante, asquero soy corrupto, nos dejas morirnos de hambre, que te den por culo. A ti no te importa que haya gente en la calle, solo estás ahí con el mangoneo y el fraude. Maldito ladrón, con traje y corbata, te crees superior, solo por tener más pasta. Maldito gobernante, asquero soy corrupto, nos dejas morirnos de hambre, que te den por culo. Maldito gobernante, asquero soy corrupto, nos dejas morirnos de hambre, que te den por culo. Maldito gobernante, asquero soy corrupto, nos dejas morirnos de hambre, que te den por culo. Maldito gobernante, haz que no soy corrupto Nos dejas morirnos de hambre, que te dejo el culo Maldito gobernante, haz que no soy corrupto Nos dejas morirnos de hambre, que te dejo el culo Maldito gobernante, haz que no soy corrupto